¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Legions Imperialis, juego de miniaturas en 6 o 10 milímetros en el universo de Warhammer, la herejía de Horus. En esta ocasión les tenemos un enfrentamiento entre Solar Auxilia y los ultramarinos con apenas 400 puntos de ejército y esto es el puntaje más pequeño que hemos intentado en este juego, vamos a ver qué tal funciona. Hemos titulado este escenario Radis en Llamas, la ciudad de Radis atrapada entre dos grandes ríos, es la tercera de tres grandes ciudades en el planeta Karsis que ha sido asediada por las Legiones Traidoras y en este caso los Solar Auxilia. El escenario que estamos jugando es Forward Push, el cual divide tres secciones, zona de despliegue de ambos lados en las bandas cortas de la mesa con tres marcadores de objetivo. En el escenario publicado en el libro de reglas son seis marcadores de objetivo, pero dado que estamos jugando con una sexta parte de lo que deberíamos estar jugando en la mesa, nos fuimos con nada más tres marcadores. El objetivo central dará cinco puntos de victoria, el que esté en tu zona de despliegue te dará tres puntos de victoria al final de cada turno y el que está en la zona de despliegue enemiga te da nueve puntos de victoria. Vamos a ver los ejércitos comenzando con los ultramarinos que los trae Laura en esta ocasión, estas legiones que han estado tratando de defender, rescatar el planeta Karsis están ahora bajo el mando del creator Constanzo Brutus y su escuadra de mando. Viene con una escuadra de infantería, de marinos, acompañada por dos bases de lanzamisiles y la otra escuadra viene con dos de Terminators. Atrás tenemos una formación de dos sicarans, de dos tanques sicarios con tanques de asalto, cañones de asalto. Tenemos tres Predators con las canons y cuatro Crators, los tanques pesados con su cañón de batalla y Sponsons de las canons. Vámonos con los olor auxilia, las legiones traidoras que trago yo a la batalla. Hace escasos tres días, los Emperor's Children, los hijos del emperador, aterrizaron aquí en Karsis y asombrados de las habilidades de Lord Sortigio, Galante, lo pusieron bajo el mando de todas estas legiones. Tenemos una escuadra de infantería, de solar auxilia, con lanzallamas y otra más con hachas de batalla. Atrás tenemos tres de estos Lehman Rosses con el cañón Vanquisher y además las canons. Y atrás tenemos dos Malkadors con Sponsons de las canons. Y para cerrar la lista tenemos dos de estos Bane Blades con su cañón Hell Hammers. Menos rango definitivamente que el cañón básico de los Bane Blades, pero con Demolisher. Al final de cuentas es muy útil con tiendas en la ciudad. Así están los despliegues. Ya una vez que fuimos alternando nuestras posiciones de acoplamiento, tenemos a los Ultramarinos concentrándose en los flancos con algunas de sus unidades más pesadas. En el centro tenemos infantería en las calles principales, en las avenidas. Algo de obstrucción. Esta ciudad ya vio algo de violencia en estos últimos días. Bombardeo preliminar y algunos asaltos, escaramuzas en las calles. Muchos de los civiles incluso divididos. Células leales a Horus que también se desataron como insurgentes en los enfrentamientos callejeros. Todo esto llevó precisamente a Lay Marshall y la guardia tuvo que lamentablemente replegarse cuando supo que las fuerzas militares que enviaban los Emperors Children estaban ya tocando la puerta. Tenemos los tres marcadores ya colocados. El que está en el centro da, les digo, cinco puntos de victoria. Los otros dos están por los flancos y tendiendo a cada una de las zonas de despliegue. Esto va a ser una verdadera carnicería. Es ahora sí que la avenida de la muerte. Esta mañana la ciudad de Radice está envuelta en una especie de neblina espesa que rodea toda la ciudad que está a final de cuentas atrapada entre las montañas y entre dos ríos. Vámonos a la ronda uno. Y empezamos entonces a revelar nuestras órdenes que acomodamos en cada una de las unidades. La hora va a ser muchos movimientos adelante. Con casi todas las unidades con la posibilidad de disparos. O sea que van a ser movimientos, digamos, avances ligeros. Y algunas de sus unidades van a marchar hacia el frente a máxima velocidad. Yo más o menos lo mismo. Muchas más de mis unidades van a marchar para tratar de capturar sus objetivos desde el inicio. Apoyadas con algunas de las unidades que creo que pueden tener una oportunidad de poder hacer algunos ataques a distancia. Tiramos iniciativa. Laura termina ganando iniciativa, pero declara que yo vaya primero en este turno. Bueno, a final de cuentas, vamos a hacer eso. Movemos a una de mis unidades, las que marcha a la infantería. Mi señor de la guerra, Lord Sortigio Galante, viene en esas formaciones capturando el objetivo C. El que está más cerca de mi zona de despliegue. Laura responde también con una marcha. Y precisamente es la otra escuadra de infantería. Y también viene su comandante, el señor Brutus. Yo entonces muevo también en marcha a mi otra escuadra en respuesta, pero hacia el objetivo más lejano. Y esta marcha me permite verme hasta el triple. Siguiendo el cauce del río, las orillas del río, en esta zona de neblina. Laura mueve adelante a su sicaran, a los tanques sicarios, a tratar de proteger a su comandante en el flanco. Las torretas, esos autocañones apuntando a las ruinas, donde está mi gente, tratando de buscar protección. Capturar el objetivo, la zona marcada en el mapa como crítica. Yo muevo entonces adelante a los Malkedors. Sobre la avenida principal hay algo de murallas en el camino. Zonas de protección, eso nos puede ayudar un poco, creo. Y Laura mueve adelante a sus Kratos, a sus tanques pesados. También el cauce del río por el flanco. El estruendo de sus motores es rápidamente detectado por mis infanterías. Yo entonces respondo con el movimiento de los Demon Rosses que vienen justo atrás de la infantería. Tratando de buscar esos huecos en el bosque para poder proteger a mis escuadras de infantería. Laura mueve adelante a sus Predators también, al cruce de camino central en la avenida principal, justo enfrente de mis Malkedors. ¡Qué osadía! Muevo entonces adelante a mis Bainblades entre las angostas calles. Bueno, para ellos. Maniobrando entre los edificios, tratando también de tener una línea de vista, cuando menos un espacio y poder marcar a las unidades, sobre todo la infantería, al comandante. Laura mueve adelante a su otro escuadro de infantería que viene un poco más retrasada, buscando protección a esas ruinas, justo atrás de los Predators. Y vamos ahora sí a resolver las otras mitades de las acciones de aquellos que se movieron y dispararon. Comenzando entonces, como yo tenía la iniciativa, con los Demon Rosses. Van a abrir fuego contra los Kratos, que son los que más me interesa desmoralizar, tratar de achicar para que mi infantería no sufra tanto. Cañones de batalla, Vanquisher y las Cannons. A final de cuentas, cuatro impactos. Laura falla tres de estas salvaciones. Esto le va a costar uno de sus Kratos y otro más va a quedar impactado, dañado. Posiblemente la suspensión. Así es que sí, la escuadra rápidamente sufriendo algunas bajas. Laura responde con los disparos de los Predators contra mis Malkiadors. ¡Qué osadía! Aquí están los dados para poder lograr impactos. Nada más, repitiendo los fallos, consigue dos impactos. Triste final, dos las Cannons. Y eso es porque tienen re-rolls, los cañones láser principales. Sufrimos un daño, pero no perdemos a ninguno de estos muchachos. Es mi turno y vamos a disparar con mis Bainblades. A las escuadras de infantería que vemos hasta el fondo. Me dan miedo porque tienen lanzamisiles. Y a final de cuentas Laura sufre cuatro daños, de los cuales tres de estos se van a cobrar bajas. Dos de estos, perdón. Dos escuadras de infantería estándar. Eligen nada más aquellos que traen rifles, Volters, por así decirlo. No los lanzamisiles. Y así las hostilidades, señores. Empezamos a hacer bastante daño a los ultramarinos. Los ultramarinos ahora van a empezar a disparar sus lanzamisiles precisamente entre las ruinas. Apenas en posibilidad de rango. Eso sí, ignoran cobertura. Son cuatro impactos. Dos de ellos van a alcanzar a pegarle a mis Bainblades. Pero salvo de dos para arriba y no tienen AP sus lanzamisiles. Así es que estamos salvados, señores. Estamos en perfectas condiciones. Los lanzamisiles lamentablemente no surtieron el efecto que se esperaba. Mis Malkedors ahora van a buscar apuntar e impactar a esos Predators que están en el camino. Algo de cobertura en el camino. Una penalidad de menos uno. Así es que a final de cuentas nada más dos hits reciben. Y uno de esos Predators estallan llamas. Los otros dos están intactos. Y así, señores. Terminamos las activaciones de mis unidades agresivas. Aquellos que podían disparar. Laura todavía tiene unidades pendientes. Y aquí están atrás los sicarios. Que van a abrir fuego con sus torretas y las canos también. Digo, contra infantería. A final de cuentas cancelamos el AP. Sufrimos dos impactos nada más. Y sí, lamentablemente vamos a terminar perdiendo dos escuadras de infantería. Terminamos eliminando nada más aquellos que traen las guns. No aquellos que me interesa conservar más. Que son los que traen lanzallamas como para esos combates callejeros contra las infanterías. También faltan los Kratos de Laura que abran fuego. Y van a abrir fuego contra mis escuadras de infantería. Con todo lo que tienen. A final de cuentas solo tres impactos sufren mis muchachos. Y sí, lamentablemente vamos a tener que perder a tres de estas bases de infantería. También nada más eliminamos a los que traen las guns. Dejando las hachas de batalla para encuentros cercanos del tercer tipo. Vamos a ver qué ocurre en el siguiente turno. Pese a las bajas que sufrimos, ninguna son considerables. No hay chequeos de moral que sacar. Así es que en este cierre de turno realmente no tenemos nada que hacer más que cobrar los puntos, señores. Yo tengo dos de los marcadores capturados. Estamos a tres pulgadas de ellos. Y uno de ellos es muy jugoso. Termino llevando 12 puntos de victoria. Lamentablemente Laura no tiene contienda de los objetivos. Ni tampoco tiene el objetivo central. Así es que se va con cero puntos en este turno inicial. Vamos a ver qué ocurre en el turno dos. Y así nos vamos directo a acomodar nuestras órdenes. Revelarlas fue una gran sorpresa. Varias unidades se quedan en su lugar para abrir fuego. Yo también declaro algunas cargas por ahí definitivamente con las infanterías. Mis Lehman Rosses van a tener que avanzar y disparar para poder cubrir el objetivo que van a dejar abiertas. Mis infanterías atrás los Malkedors se quedan en posición para abrir fuego. También mis infanterías allá con el señor Sortigio Galante. Y Laura va a lanzar una carga. Ya era de esperarse porque iban a ir a capturar el objetivo que yo estoy custodiando. Tiramos iniciativas, empatamos con cincos. Pero Laura no tuvo el turno anterior. Así es que los ultramarinos se cobran eso y ahora van primero. Inmediatamente el Lord Brutus lanza una carga contra mis soldados de infantería. Los cuales toman su acción de disparos prematuros. Y abren fuego con Overwatch tratando de desintegrar a estos muchachos. Penalidades definitivamente por el Overwatch. Laura nada más sufre un impacto el cual defiende con un 6. Estamos ya en combates cercanos y prácticamente Laura se da el gusto de poder acomodar a esos muchachos como mejor le conviene. Encarando y retando a las unidades que posiblemente son más fáciles de quebrar. Ahí me va a doler. Yo respondo precisamente también como una carga. Mis escuadras de infantería también con sus hachas pesadas lanzan ataques contra los Kratos. Los cuales abren Overwatch, fuego a discreción. Y termino sufriendo 4 heridas. Y eso me va a costar nada más 2 de estas bases. No, una de mis bases. Logramos el combate cercano cuando menos con las hachas. Y pierdo de hecho mi escuadra de mando de esta unidad de infantería. Pero sí, lo que me interesa es conservar las hachas. Con eso vamos entonces al resto de las fases de movimiento. Laura mueve adelante a sus Predators capturando el objetivo central. Defendiéndolo con dos tanques Predators. ¡Qué osadía! Mis Lehman Rosses se van a mover adelante para poder asegurar el objetivo B. Y desde ahí en dado caso dispararle a esos Kratos si las cosas salen muy mal. Pero lamentablemente mientras estén en asalto no vamos a poder hacer nada. Laura entonces mueve adelante a su otro escuadra de infantería también cruzando las calles. Entre las ruinas encarando así frente a frente a mis Baneblades. Pero pues es a final de cuentas una acción de disparos. Mis Baneblades entran entre las ruinas a un flanco de esos Predators. Para arrebatarles el objetivo en dado caso aniquilarlos ahí. Ahora sí vamos a resolver esos combates, esos enfrentamientos. Primero es Lord Brutus el que está dando los golpes contra mi solar auxilia. Termina desmantelando a mi escuadra. Salen corriendo los sobrevivientes. La primera escuadra de Terminators también se da a gusto. Destruyendo, aniquilando a mi solar auxilia. Y del otro lado nos vengamos. Mi escuadra de mando precisamente donde está el Lord Galante. Terminamos aniquilando a esos marinos espaciales. Pero la venganza de este otro lado. La escuadra de mando de los marinos espaciales termina destruyendo a otros de mi solar auxilia. Pero la venganza es cruel y despiadada también. Mis lanzallamas terminan aniquilando a otros de esos marinos. Los Terminators también los terminamos destruyendo. La segunda escuadra de Terminators. Y sí, efectivamente mi última escuadra de solar auxilia. Ya cansados y todo, terminan aniquilando a otra escuadra de marinos. A final de cuentas ya con las bajas yo termino ganando ese asalto por una sola base. Laura falla el chequeo de moral. Pero Lord Brutus puede repetir esa tirada y afortunadamente la termina pasando. Así es que sí, buena fortuna dentro de todo para los ultramarinos. Resisten eso y más. Vamos entonces a resolver este otro asalto. Y comenzamos con mis chicos de las hachas. Tiran tres dados. A final de cuentas es más que suficiente para eliminar ese Kratos que ya estaba dañado. Lo que me preocupa son estos otros dos. Vamos a ver qué ocurre. Porque estas son las primeras dosis de golpes. Le terminamos haciendo un solo impacto. Pero todavía hay una segunda dosis. Que el Kratos termina venciendo a otra de mis escuadras de hachas de poder. Así es que va a quedar lastimado, herido. El último de los Kratos, el del comandante, también sufre un daño. Y dada la situación, sí efectivamente son daños individuales. Cada uno de los tanques tiene ya daños múltiples. Pero sobreviven dos de esos Kratos. Pierden el asalto, pero Laura sacó un seis en sus chicos de moral. Los Kratos se van a quedar aquí pese a esta bola de salvajes. Adoctrinados por Slanish que seguramente ya grafitearon todo el casco de los tanques. Ahora mis Malkiadors, abren fuego. Vamos a empezar a resolver esas acciones de disparos. Laura falla dos de sus salvaciones. Más que suficiente para aniquilar completamente a esos Predators que estaban construyendo el objetivo. Así es que este es un golpe duro para los ultramarinos. Laura ahora responde con las activaciones de sus sicarios. Los Sicarans, desde donde están, lamentablemente ya no pueden dispararle a nada. Todo está bloqueado en línea de vista si es que se quema esa acción. Pero para no perder continuidad, Laura activa ahora a su otra escuadra que trae lanzamisiles. Estos chicos sí disparan contra el chasis del primero de los Bain Blades. Cuatro impactos con lanzamisiles. Dos de estos van a terminar impactando. Y sufro, no, no sufro ni un solo daño. Porque tengo salvaciones de dos para arriba. Y en retrospectiva sí debí haber sufrido un solo impacto de daño. Porque me están pegando por un costado en esos Bain Blades. En mi turno los Bain Blades lamentablemente no pueden hacer nada. De disparar con algunas de sus armas más que las que pueden pegar a la infantería. Así es que abro fuego con esas mini torretas de Heddy Wolters. Las cannons por ahí. La torreta principal del primero de los tanques. El segundo tanque está completamente bloqueado. Eliminamos nada más una sola base de infantería. Lamentablemente mis Lehman Rosses que están justo en cauce del río. No pueden hacer más. Las unidades que pueden disparar, que son los Kratos, están atoradas en combate. Así es que no puede haber nada. Todas las unidades se han activado y hagamos entonces al conteo de puntos. Neutralizamos los puntos que iba a ganar la hora en el centro. Pero nosotros seguimos manteniendo control de los otros dos. Nos vamos a ir a 29 puntos de victoria señores. Esto es desastroso porque los ultramarinos tienen 0 puntos de victoria. Estamos ya en un turno en el cual los ultramarinos han sufrido serias bajas. Y estamos dominando la mesa. El juego de Legions Imperialis es mortal, es devastador. Así es que por eso recomiendan 3000 puntos de ejército como un mínimo. En menos puntaje esto se puede definir de un turno a otro. Los ultramarinos deciden replegarse ahora que pueden salvar sus vidas. Regresar después, en dado caso la victoria es para el Solar Auxilia. Como recomendación si van a jugar Legions Imperialis con pocas unidades. Lo recomendado sería meter una de esas reglas de refuerzos ilimitados. Todas las unidades que vayan siendo eliminadas pueden entrar como reservas. Para mantener la llama de la esperanza viva. Gracias por acompañarnos. Vamos a la siguiente batalla.